La mejora con esto que están haciendo es importante también para el vecino que pueda salir, que tampoco se embarre, es una buena mejora para el barrio en realidad y que el vecino pueda tener un lugar donde tirar la basura, todas esas cosas y también que pueda salir la gente sin pesar barro, es una gran ayuda para el barrio es importante que el municipio también esté, cuando se lo precise, es algo muy importante tener una calle transitable nos trae mucho beneficio porque podemos contar con la entrada de vehículos también es parte de la seguridad del barrio, nos trae mucho, desde la entrada y la salida para la escuela el centro de salud, tenemos un centro cultural que es el SUM, tenemos la plaza, muchas cosas en el barrio tenemos el club también, que los chicos acceden de otros barrios con micros o sea, la verdad que nos beneficia de muchas maneras y mira, Andrés es una persona muy accesible, muy amable y la verdad que pueda visitarnos, o sea, habla muy bien de él porque él está controlando, viendo que se hagan las obras y habla muy bien de él como funcionario y la verdad que se hagan las obras y la verdad que se hagan las obras y la verdad que nos beneficia de muchas personas